Hola a todos, buenos días, acá ya estoy lista y preparada para empezar un día de trading por la mañana así que yo espero que ustedes también estén listos, así que ahora vamos a prepararnos para este día por acá, así que yo espero que tengamos una sesión súper productiva y sobre todo que estén pendientes siempre de los detalles, así que vamos a intentarlo Hola a todos, este es un video sumamente importante, un mensaje de urgencia míralo para protegerte de todas esas personas con malas intenciones y aunque no es la primera vez que te hablo sobre este tema, quiero mencionarlo de nuevo los estafadores crean cuentas falsas a mi nombre y duplican ilegalmente mi contenido para engañar a mis suscriptores mediante diversos métodos mi contenido es de educación y motivación del día a día lo más importante es que es totalmente gratis, así que pendiente con eso recuerda esto, yo nunca te pido que me transfieras dinero ni que me digas tus datos personales entonces, si alguien te escribe en mi nombre y te pide dinero debes saber que son estafadores no debes dudar en bloquearlo por razones de seguridad mi trabajo es muy serio, así que cuídense de esas personas que quieren dañar mi contenido ya que yo lo preparo con mucha dedicación para todos ustedes así que tengo varias redes sociales oficiales este es mi canal oficial de youtube este es mi canal de telegram y este es mi cuenta oficial en telegram asegúrate de suscribirte únicamente a mis redes oficiales para no caer en las garras de esos estafadores así que amigos, el truco de esta estrategia es que voy a trabajar al principio del día como les comenté así que vamos a utilizar el canal de Kellner simple y el RSI con el periodo de 10 así que acá es lo principal con lo que vamos a trabajar con las monedas de 10 centavos así que acá tenemos 10 dólares esta vez vamos a encontrar una gran oferta así que aquí en este caso vamos a considerar el gráfico si no estamos seguros vamos a otro así que acá tenemos la situación no tan segura por eso voy a dejar acá esto y vamos a hacer un vistazo a otro al GPB y al yen japonés acá una situación increíble que estamos teniendo con las cotizaciones no son muy altas así que será el máximo del alto de Kellner y estamos trabajando con la presentación de algunos casos relativos con los picos de los precios acá vamos a lo siguiente que es lidiar con una situación local así que amplio acá la forma que debe ser mirando acá la fila de los candelabros cambiando uno al otro y bueno una situación bastante interesante acá el RSI va tocando el máximo de su corredor por lo tanto voy a comprobar aquí la opción de venta vamos estupendo resultado así que podemos continuar aquí vamos a seguir entrando con una situación sin ningún impulso en este último fue que después de ganar el dinero así que en este caso estoy muy contenta de haber dado ese paso y de haber trabajado con el RSI el RSI acá no está tocando el máximo alto pero está intentando tocarlo sin embargo acá por debajo junto al máximo del alto del nivel bueno entramos en un buen camino bastante contentos así que pasemos a la siguiente divisa el dólar y el euro ¿qué pasa aquí? necesitamos combinar algunas historias acá y tenemos la mudanza de los precios y es el caso interesante aquí estamos teniendo una especie de dragón y justo acá volando en un gráfico un poco más alto representándonos la situación de los toros así que acá esas son las mismas olas estamos teniendo las cotizaciones acá dentro del canal de Kellner y son muchas más con este propio indicador tipo de historia muy interesante y muy arriesgada así que vamos teniendo acá lo mismo con esta cuenta de Doji parece acá un recién nacido marca Doji o Doji como le quieran decir vamos a seguir adelante con facilidad para la siguiente opción de venta así que vamos eso fue genial y yo sabía lo que iba a pasar porque acá vi la situación con el Doji ¿lo recuerdas? y hablaba de esto en mente por favor ténganlo en cuenta así que estamos teniendo una buena cantidad de trabajo que nos hace sentir a veces con un reto un poco arriesgado así que nos vamos acostumbrando acá vamos a trabajar con las monedas de 10 céntimos solo 10 paso a paso la siguiente moneda acá seguimos con el franco suizo y yen japonés ¿qué está pasando aquí? vamos a ver quiero decir quiero decir una situación no tan creciente imposible pero bueno voy a trabajar con la tendencia alcista y decir acá una situación de las filas entre las velas y bueno acá quiero decir que es una situación real acá nos está mostrando los movimientos opuestos como son las fuertes tendencias alcistas o fuertes tendencias bajistas entonces acá seguimos con los tipos de fila de los candelabros porque se están moviendo en tener una fuerte fuerza y es algo bastante parecido así que tenemos que pasar al siguiente esta vez será el dólar holandés y dólar canadiense amigos quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla allí publico mucha información útil sobre el comercio consejos y trucos de vida para principiantes análisis de estrategias material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero publico esto diariamente absolutamente gratis aquí hay algunos resultados de mis suscriptores ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas estas todas mis señales de estos 6 años de experiencias puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades entonces si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiable vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos aquí vemos un tipo de historia más interesante y estoy revisando acá una y otra vez y acerquémosnos y encontramos algo más interesante por 10 dólares ¿qué será mi inversión? en este caso sería bastante interesante así que me voy a permitir acá poner 20 dólares y vamos a poner la siguiente opción gran situación así que pasemos a la siguiente opción entramos con los precios a la baja y acá estamos teniendo una cantidad bastante interesante para trabajar con estos pequeños casos así que me voy a sentir bastante cómoda de esta sesión pasamos a la siguiente relación de divisas esta vez será el dólar americano y el real brasilero ¿qué está pasando acá? creo que te estaba engañando así que tengo que volver a 10 dólares en este caso no es justo pero realmente me parece un gran reto y curioso intentarlo así que podemos seguir este reto que será bastante curioso para nosotros y es una cuestión interesante también en la que podemos seguir trabajando encontrar algo mejor para nosotros un tipo de historia para mí como profesional así que vamos a ver lo que está pasando acá una y otra vez miramos creo que es un tipo interesante de historia así que vamos solo con el tiempo solo para hacer más tiempo así que hacemos zoom en esta parte miramos muy bien toda la situación y vamos a seguir con la opción de llamada cinco veces así que vamos así que sí acabamos de entrar en la misma situación y aquí estoy muy feliz cuéntame qué te parece estamos teniendo buenas sumas pero esto me parece genial así que estamos muy contentos y satisfechos vamos a seguir ahora realmente estas son unas muy buenas maneras de empezar el día con estrategias para principiantes para enseñarlos a ustedes cómo obtener ganancias ahora sigamos el siguiente ratio de divisas esta vez será muy ligera la libra y el yen japonés qué está pasando aquí chicos vamos a ver ahora en la próxima porque voy a considerar todo el gráfico y espero para la próxima vez sea la alza las tendencias así están acá así que es una situación buena vamos a continuar aquí vamos a seguir adelante con una nueva opción que será de venta ahora mismo gran resultado esto me encanta y es muy divertido entrar en buenas situaciones así que cuéntame qué te parece tu experiencia sigamos acá también con la siguiente divisa esta vez vamos a seguir trabajando con el euro frente al dólar americano esas serán nuestras divisas acá debería importar este doje y vamos a seguir adelante con los rojos así que vamos seguimos para encontrar algo interesante con el RSI y vamos a confiar en ellos voy con los rojos cinco veces de acuerdo y estupendo así que en este caso seguimos teniendo en cierto periodo de tiempo esta cantidad de dinero 220 y esto me hace sentir muy cómoda así que acá voy a encontrar el truco de este tipo de historia porque estamos trabajando en este caso para que sea más productivo para nosotros 10 de nuestra inversión una lección en el caso de nuestros tratos será la lección de seguir adelante esta vez 10 la trampa está aquí esta estrategia es realmente útil para los principiantes y también para aquellos que ni siquiera confían en la baja volatilidad así que aquí en este caso seguimos con la tendencia alcista más fuerte y acá tiene una volatilidad muy buena si ampliamos la imagen verás los candelabros que no crecen mucho y en este caso ustedes realmente pueden elegir y seleccionar algo más diferente en un minuto así que está en su elección y si deseas comprobarlo pues puedes tener una suma en un minuto de candelabro y un minuto de tiempo también de caducidad esto es bastante grande para ustedes para trabajar con 10 dólares con la velocidad más baja por supuesto también se puede perder algo pero ustedes ganarán mayor a la suma si te gusta esta estrategia por favor dime la continuación seguimos ahora acá arriba algunas de sus opiniones también las estaré esperando en mi canal seguimos acá con otra moneda esta vez vamos a encontrar algo rentable para nosotros y para tener un mayor tiempo mientras seguimos trabajando con él así que vamos trabajando corridamente aquí tenemos la suma del saldo del periodo de tiempo que no tendrá grandes sumas de dinero pero bueno de todos modos acá usted tendrá experiencia y pues sigue aprendiendo y esa es nuestra clave aquí tenemos que considerar los tipos de historias que se nos van presentando de acuerdo a las velas que están por debajo el mínimo debajo del canal de Kellner si usted tiene acá esto en cuenta trabajaremos con cotizaciones debajo del canal de Kellner y también hay que confiar en el RSI así que eso está por tus ojos hay que tener en cuenta una situación de baja volatilidad aquí y nos está proporcionando el mínimo más bajo creo que en este caso me moveré tres veces con opción de compra vamos así que chicos esas fueron todas las imágenes y las capturas que yo les quise mostrar en esta sesión de negociación no tuvimos una gran suma pero es bueno que tengas en cuenta esto para la experiencia para la práctica para seguir aprendiendo y que bueno no todos son grandes cantidades pero es bueno para los principiantes porque empezamos con una pequeña suma y eso siempre me lo preguntan espero que este video te haya gustado y nos vemos en la próxima